El estómago así, ya termina. Oye, imagínate, desde la primaria que no se veían, o sea, esto fue un cariño que se tenía. Claro que sí, oye, grandes recuerdos, ¿no? Es que entonces es un cariño de atrás, tiempo. Sí, me imagino, ¿no? Oye, ya está saliendo a flote lo de que se queda tu mamá, te tuvo, porque él dijo que por ahí de los 12 años, o sea, va saliendo de la primaria. La pregunta es para Raúl. La pregunta, la pregunta, oye, la hace cierto, no te han preguntado esto. Pero cubano, para que se vea. Lo que pasa es que una vez, eh... Oye, chico, ¿dónde me viste? Dijo, oye. No, no. Me andamos espiando, mendigo. Hizo una pregunta muy importante. ¿Y se la hizo a Félix? Sobre la vida. ¿El cubano se la hizo a Félix? Pero, espérate, espérate, espérate. ¿Y la pregunta también? Ok, ok. Oye, chico, ¿a qué edad tu mamá te tuvo? Este, yo no sé a qué lugares salía. ¿Cómo fue? Pues sí, todavía ni nacía yo, oye. ¿Te tuvo o no tuvo? Pero no estaba tan de moda, eh. ¿Para quién? Para, en ese entonces. Ah, yo dije, no puede estar. Bueno, señores, recuerden que los Reyes de la Fiesta estamos aquí desde Mexicali transmitiendo para toda la República y para todo el Estado. Recuerden que nos ven. Si estamos en el Estado de Baja California, ¿quién nos ve a ver? Nos ven, pues mira, por ejemplo, Baja California Sur. Nos ven, chame, me, 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 me. Nos miran, nos miran en todos los estados. En el estado de ebriedad, en el estado de coma. En el estado de coma, no, en la pañate. No, o sea, cuando están en la mesa comiendo. Eso todavía nos pueden escuchar. Pero bueno, señores, nosotros somos los Reyes de la Fiesta, porque la fiesta nunca termina. No, 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 no.